Montes de Oca En el país realmente hay una situación que el presidente Abinader tiene que ponerle atención. Y digo que tiene que ponerle atención porque el presidente Abinader ha planteado que no va por una nueva repostulación o no va a cambiar la constitución para volver a presentarse como candidato por su partido. Lo que nosotros vimos en Salcedo con las grandes manifestaciones que se están dando allí por el tema de los apagones eléctricos realmente es una situación que si no se le pone atención podría replicarse en toda la geografía nacional. Siempre bueno que cuando se habla de reformas y esas reformas se plantean siempre desde el gobierno porque el presidente es el que tiene el liderazgo para presentarle al país reformas en todos los ámbitos. Siempre tiene que existir un ambiente no tan crispado como el que uno está observando. Y decimos esto porque ciertamente uno siente al presidente Abinader como si él tuviera todavía en política, en campaña, la respuesta que da, cómo encara la cosa. Y realmente uno se pregunta pero esa es la forma de tratar de construir consenso con una oposición que pese a que el gobierno del PRM no necesita a nadie para llevar a cabo las reformas que están planteando el país. Que yo creo que son reformas importantes porque no discuto el tema ahora políticamente se discute si el si el ministerio público es o no independiente hay planteamientos que dicen que sí que que es independiente y defienden esas ideas. Hay otros que entonces se van por el tema de la militancia que si fulano era independiente que se abandonó su 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 condición política etcétera. Pero al final del día es un debate interesante porque porque la constitución es de los dominicanos pero también es para el porvenir y es un espacio que bien pudiese aperturarse para hacer una discusión seria, honesta, franca y ver realmente la relevancia de una reforma constitucional. El tema de los candidatos del presidente, el tema de los candidatos del presidente, todos esos temas bien pudiesen airearse si realmente en el país existiese una cultura del debate si no todo se llevara al plano de vamos a decir de sacarle ventajas políticas a los temas. Por ejemplo, algunas personas se han ofendido con la declaración de Danilo Medina en cuanto al tema de la reforma constitucional pero yo quisiera preguntarle a esas personas que se ofenden si se ofendieron cuando el presidente Abinader dijo que con un solo periodo de gobierno era suficiente y ya vamos por dos. Porque la cultura de la república dominicana es que los políticos cuando dicen sí es que no y cuando dicen no es que dicen sí. Mientras tanto nosotros tenemos al medio de toda esta reforma tenemos un sistema eléctrico colapsado ya no saben qué más se van a inventar desde que los funcionarios públicos lleven la factura a horas que exhortan a que paguen la luz. No sé qué más se van a inventar ya otro dijo que los zapagones obedecían a que una culebrita se subió en un cable de 20 bueno hizo una tierra otro bloque apareció un mono en tal sitio bueno cuentos cuentos pero el pueblo sabe que todo esto porque que lo que pasa con el pueblo que el pueblo tiene una referencia y ahí es que el PRM tiene que tiene que tiene que cuidarse. Es que la república dominicana no nació ayer la república dominicana está del 1844 y en la memoria del dominicano está registrado los que fueron los gobiernos de Lionel con el modernismo los metros todas las políticas públicas que se hicieron y los gobiernos de Danilo con el tema del 911 el teleférico el naipi etcétera. Entonces de qué que se trata gobernar un país de lo que se trata gobernar un país es que usted no puede bajarle la calidad de vida a la gente si usted se lo entregaron en 10 usted no puede poner la gente a vivir en 5 ni a vivir en 3 ni a vivir en 2 mínimo usted tiene que por lo menos ponerlo a vivir en 11 haciendo una analogía una paradoja de lo que pasa. Entonces si cuando usted recibe gobierno la capacidad energética instalada era de una capacidad usted no puede venir ahora a bajarle esa calidad de vida a la gente porque la gente se lo va a reclamar por ejemplo cuando el 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 nuevo 11 llegaba a una situación de emergencia llegaba 11 12 minutos no puede llegar ahora 40 minutos después porque la gente va a protestar la gente va a querer mejor pues política pública. Si el metro anteriormente habían vagones la gente iba vamos a decir desahogada dentro de los vagones con aire acondicionado rápido en tiempo y ahora andan apiñados andan apiñados con calor en este calor terrible que hace en el verano usted no puede pretender que la gente le va a comparar el discurso que Danilo que Lionel que Juan que Pedro no resuelva eso para que la gente se sienta contenta con la gestión que usted está haciendo por ejemplo en educación. Ahora educación el tema que las aulas que por aquí que por allí pero eso no existía antes entonces eso lo que es a partir de ahí que hay que mirar qué cosas ustedes reciben desde el gobierno y qué cosas se pueden mejorar para que la población marque diferencia porque si la población no marca diferencia ustedes creen que aquí han pasado mil años para que la gente se le olvide las cosas buenas y las cosas malas. Claro que los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo tuvieron cosas malas pero ese era el objetivo recordemos mejorar esas cosas pero no nos podemos pasar la vida entera tratando de siempre buscar un chivo expiatorio para entonces tratar de justificar las ineficiencias que se presentan en muchos sectores de el gobierno. ¿Por qué? Porque ya cuatro años son suficientes la guerra de Vietnam la guerra rusa la guerra la primera guerra mundial la segunda guerra mundial está bien el pueblo le entiende eso que la pandemia de la COVID está bien el pueblo entiende eso. Pero ya llegó un momento que el pueblo quiere ya realizaciones el pueblo quiere ya propuestas creíbles ¿Por qué? Porque si no es así entonces el pueblo comienza a decreer de ese gobierno y ese gobierno entonces comienza a degastarse como una bola de jabón. Y esto va más allá de lo que opinen lo contrario porque la realidad del pueblo está en el día a día no es lo que no es lo que yo quiera decir o lo que yo me quiera inventar es el día a día por eso desde el gobierno se trata de hacer las cosas que en el pueblo quede el mensaje claro. Oye con esto estamos mejor con esto los chelitos rinden más con esto de menos apagones por ejemplo la gente que salió de su inversor y de su batería que ha tenido que hacer volver a meterse en un lío para poner un inversor entonces eso no habla bien de una gestión del gobierno por el contrario eso es lo que dice la gente cuando está instalando su inversor nuevamente y tengo que mencionar a Danilo Medina le va a llegar a Danilo Medina a la cabeza porque va a decir oye pero yo cuando Danilo yo este inversor tuve que votar porque esto se dañó. Y ahora tengo que meterme en un lío para comprar un inversor y eso va a hablar bien de Danilo o va a hablar mal de Danilo o va a hablar bien de Abinadel o va a hablar bien de Abinadel o mal no la gente entonces va a sacar sus conclusiones. Entonces en definitiva mientras hablamos de reformas que son importantes para el país el pueblo está sufriendo el latigazo de no encontrar cupos para sus hijos para poder inscribirlo en la educación no está encontrando la luz eléctrica para poder desarrollar su negocio su pequeño colmado su salón se están yendo a la quiebra mientras tanto seguimos hablando de una reforma que son muy importante pero en el diario vivir de la gente es necesario que se tomen en cuenta esas necesidades que en otros gobiernos probablemente no estaban satisfechas 100% pero que en este se han visto decrecer de una manera muy notable. Francis Francis